Hola, ¿cómo están? Bueno, les cuento que estoy aquí en la sala VIP de Avianca, Terminal Nacional, un poquito despelucado, el modelo Cartagena, Cartagena, Bogotá. Quiero compartirles que recientemente subí un video de esta sala VIP, hace un día, y olvidé mencionarles que, aparte de que ya no aceptan Priority Pass, bueno, creo que eso sí lo mencioné, ya no se acepta Priority Pass, tampoco Lounge Key, solo se acepta una que se llama Dragon Pass, que es como la competencia de Priority Pass o Lounge Key, Dragon Pass, ¿listo? Adicionalmente se acepta también Revención de Millas, de Lifemiles, o Viajar en Cabina Ejecutiva, o el estatus de Star Alliance Goat, o tener los estatus de Avianca Life Miles, los Elite, ¿listo? Bueno, yo creo que ahora sube. 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 fiesta fiesta, muchas gracias 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 fiesta fiesta, muchas gracias fiesta, muchas gracias fiesta 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 fiesta